Como dos flujos enveladas en la quiebra, avisando un adiós. Alzan el vuelo, recortando la maleta, su pasado se esfumó. Y comenzar encima de los rayos, hasta tocar el sol. Que nadie más consiguió llegar al salón que murió. Relatos rájiles, las jaulas vacías de lo que nos sucedió. Si nuestras sombras nos sentíamos tan libres, aquel viento nos llevó. Y comenzar encima de los rayos, hasta tocar el sol. Que nadie más consiguió llegar al salón que tú y yo. Y aunque se apaguen nuestros cuerpos, Nada nos puede oscurecer, lo que no ves también existe. Y mi tornado sigue en pie. Si alguna vez viento encima, Me encontraré como volver. La vida más consiguió llegar al salón. Y la vida más consiguió llegar al salón. Y la vida más consiguió llegar al salón. ¡Viva de los rayos! ¡Vas a tocar el sol! ¡Que nadie más consiguió ¡Llejada santo!